En casa de mi amiga Yané que está haciendo un dulcecito de lo más rico, miren, miren qué está haciendo, uy, ¿cómo se llama ese dulce Yané? Aquí tenemos lo que es la grosella, fruta originaria, bueno, que lo tenemos en Caivarién, la Villa Blanca, que es caivarianense, no conoce lo que es el dulce de grosella. La Villa Blanca La Villa Blanca La Villa Blanca La Villa Blanca Ahora voy a darle un elbor para botarle un poco el ácido, aunque la estuve en remojo toda la noche y ya se pueden comer fácilmente, que no tienen ningún ácido. Ya en el transcurso del video van a ver cómo me queda este dulce delicioso de grosella. Bueno, hoy es un día complicado porque mañana salimos y entonces me decidí también, ya que estoy aquí en la cocina, voy a hacer un dulce de fruta bomba. Un dulce muy, tú sabes, muy tradicional de Cuba, de nosotros los cubanos nos gusta mucho, lo mismo verde que en este caso la estoy haciendo pintona, delicioso también. Así que vamos a endulzarnos este fin de semana. Guau, qué rico. Guau, qué rico. Y al lado de la piscina. Y al lado de la piscina. Tengo que enseñar a la gente todas esas matas que tienes ahí. Tengo las grosellas, tengo ciruelas, tengo guayabas, vivo en el centro del pueblo, pero tengo un campo en mi casa. Como cayó Arien, así mismo. Así mismo. Me bañé y me meto todo hoy. La gente tiene que tomarle también, digamos usted no, pero hay que grabar también los tomales. ya en un ratico estoy preparando la almíbar con azúcar morena turbinada puede ser blanca también pero a mí yo prefiero la orgánica turbinada minuto es para botarle un poquito el ácido porque estas groseras están bien hechas ya están maduras en su punto y ahora ya yo le voto esta agua igual pero vamos a echarle ahora el azúcar para seguir nuestro dulce de grosella vamos a echarle más o menos vamos a echarle más o menos de 2 a 3 libras de azúcar e ir probando para que cocine ahí más o menos tal vez media hora puede ser cosa que está peinada más hay que se derrita el azúcar o sea y cada rato lo vamos dando vueltas mira aquí se fue una cascarita más o menos ahí que las tape un poquito el agua y hasta allá arribita ahora esperamos aquí a que hierva un poco y ella se va tornando de un color rojizo increíble que es amarillo pero con un color rojo ustedes verán qué dulce más rico Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. riquísimo esto es una delicia de verdad no les sale ni una gota de acción hagan dulce de grosella siempre en grosella bueno y no se olviden de suscribirse compartir y darle la chau 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 I withdraw on the things I make I turn flies into flawless traits I build on every captain's face I won't stop till I hear him say Oh, 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 oh